Tu me rubes en el corazón, corazón, muchachita de mi amor, de mi amor Tu me rubes en el corazón, corazón, muchachita de mi amor, de mi amor Tu me rubes en el corazón, tu me rubes en el corazón, muchachita de mi amor Tu me rubes en el corazón, muchachita de mi amor Tu me rubes en el corazón, muchachita de mi amor Tu me rubes en el corazón, muchachita de mi amor Tu me rubes en el corazón, muchachita de mi amor Tu me rubes en el corazón, muchachita de mi amor Tu me rubes en el corazón, muchachita de mi amor Tu me rubes en el corazón, muchachita de mi amor Tu me rubes en el corazón, muchachita de mi amor Sentimiento y cariño, no se se acorre Porque son los que más respetables de la muerte Los sentimientos para la familia en el cauchillo ¿Dónde están? La familia en el cauchillo Tú me robaste el corazón, corazón, muchachita De mi amor, de mi amor ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Tú me robaste el corazón, corazón, muchachita De mi amor, de mi amor Tú me robaste el corazón, mucho miedo Tú me robaste el corazón de mis�inac Tu sabés pasar que me tienen que aliv но Te ha robado el corazón, corazón ¡Arriba, arriba! Pues ser que me tienen que aliv но Un abrazo en el corazón, corazón Una vueltecita y una vueltecita Para mis amigos de Yerucaya Muchas gracias Porque más para mí Mi parisario lo ponió la tesura Para mis amigos de Yerucaya Eso Y la gente de Yerucaya Y para los guantes de Yerucaya Vamos Tu cariño Para los guantes de Yerucaya Oscar Valorio Y la señora Karen León Gracias De la juventud de Yerucaya Para mis amigos de Yerucaya Con las tres chicas solteras Con las dos guantes de Yerucaya Como el rey del corazón corazón, muchachita de mi amor, de mi amor Como el rey del corazón corazón, muchachita de mi amor, de mi amor Como el rey del corazón corazón, muchachita de mi amor Como el rey del corazón corazón, muchachita de mi amor Como el rey del corazón corazón, muchachita de mi amor Como el rey del corazón corazón, muchachita de mi amor Como el rey del corazón corazón corazón, muchachita de mi amor Como el rey del corazón corazón corazón, muchachita de mi amor Como el rey del corazón corazón corazón, muchachita de mi amor Como el rey del corazón corazón corazón, muchachita de mi amor Como el rey del corazón corazón corazón, muchachita de mi amor Música 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 Música